Hola El verano llegó junto con la oportunidad de tener muchas más capturas de lovinas Esto es porque ahora tenemos un nuevo integrante en nuestros puntos de pesca No nada más las hembras y los machos de las lovinas Sino que ahora también tenemos a esas pequeñas crías que nacieron en primavera Que ya están atacando nuestros señuelos Ok, ¿Cómo las vamos a capturar? Nos vamos a basar en algo básico que está sucediendo en el verano La lovina está mucho más activa Así que cuando lanzamos, por ejemplo, este Squarville al agua Y lo venimos recuperando La lovina va a salir como rayo de su punto de protección Que va a ser en la sombra porque en verano hay mucha luz Y a la lovina no le gusta la luz Va a salir como rayo atrás de este señuelo que va a pensar que es comida Pero como lo venimos jalando lentamente La lovina está tan activa que se va a dar cuenta que es falso Se va a dar cuenta que es un señuelo y no lo va a atacar Se va a regresar a su punto de protección Eliminemos eso fácilmente cuando lanzemos este Cremvay al agua Y lo venimos recuperando Le vamos a meter el acelerador Lo vamos a aumentar la velocidad Y esta velocidad va a ser el punto clave Porque no le vamos a dar tiempo a la lovina Que se dé cuenta que es falso Simplemente lo va a mirar pasar Y lo va a atacar Y se va a regresar a su punto de protección Ok, pero va a atacar en una forma de ataque y hacia atrás Como pisa y corre en el béisbol Ok, ese restirón que va a dar la lovina a tu línea de pesca La va a poner a prueba Va a poner a prueba tu caña Y va a poner a prueba el ajuste que le des al drag en tu carrete Ok, también se puede eliminar fácilmente sin ningún problema y riesgo Para que no se reviente tu línea Tengo muchos años utilizando esta línea de pesca Y me atrevo a decir que es buena Dentro de las marcas comerciales No tan caras y de buena calidad Yo recomiendo esta marca Porque si te dice que es de 12 libras En realidad te aguanta 12 libras Si te dice que es de 6 libras En realidad te ofrece 6 libras de resistencia Y en verano yo recomiendo que mínimo sea de 12 libras Por los ataques tan explosivos Ok, nos vamos a regresar a la utilización de los señuelos ¿Por qué pongo como ejemplo un Creme Bike o un Squarville como ejemplo? Por ejemplo, porque Squarville me ofrece la oportunidad De poderlo hacer viajar bajo la superficie Pero sin que llegue a la vegetación del fondo A una muy buena velocidad ¿Por qué? Porque Squarville tiene la característica De que tiene una paleta corta Y tiene una paleta cuadrada Que permite meter el acelerador A la hora de venir recuperándolo Y no va a perder su calidad De natación Ok, este es un tipo de Creme Bike El segundo tipo de Creme Bike que les voy a presentar Si tienes la oportunidad De que en tu punto de pesca Haya la suficiente profundidad Para utilizar el tipo Paletón Que bajan de 10 pies de profundidad o más Y también puedes imitar todo tipo de pesas Que los que estén acostumbrados para ver y comer Y resiste súper bien la alta velocidad Sin que pierda su calidad de nado Ok El tercer tipo de Creme Bike Es el que tiene la paleta redonda Que también baja de 0 a 5 pies de profundidad Y permite también una muy buena velocidad Aunque este tiene un poquito más De amplio Las formas de cómo se mueve a la hora de jalarlo Y tiene una característica Que cuando lo jala uno Fuertemente Un poco más rápido Empieza a dar vueltas Y pues lógicamente Que pierde su calidad De nada Para buena presentación Ok Nos vamos a los colores ¿Por qué estoy utilizando este tipo de colores? Porque tanto los machos Como las hembras Porque te dan la oportunidad De utilizar Todo tu arsenal de señuelos Tipo Creme Bike que tengas en tu caja Porque cuando estás pescando Tienes una captura Dos capturas Dos capturas Tres capturas Y de repente Ya no le jalan No atacan tu señuelo No es malo Al contrario Es bueno Que las Blue Gills En la misma época del año Vayan cambiando de color Porque te dan la opción De utilizar un montón de señuelos Que parezcan una lovina Una Blue Gill pequeña Ok Puedes cambiar a otro color Que hay muchísimos colores Para imitar una Blue Gill Pero tomando en cuenta Que las Blue Gill Las vas a encontrar De color claro Oscuro Amarillo Anaranjado Con el lunar azul El lunar gris El lunar negro La panza amarilla Anaranjada Y a veces hasta combinadas Así que te dan la opción De utilizar un montón de señuelos Pero tomando en cuenta Que todas las Blue Gills Tendrán estas franjas En su cuerpo Todas tendrán este tipo De franjas En su cuerpo Y nos da una base De comunitar Con nuestros Creme Bites A las Blue Gills Que están viendo Las lovinas Para comer Así que Si estás pescando Y si tomas en cuenta Estos puntos del video Seguramente Que tendrás Buenas capturas En verano Esperando Que estos puntos Del video Te hayan servido Un saludo A los pescadores deportivos De lovinas Mi nombre es Fernando Briseño De Pescando en Baja Desde que distancia Se agarra este animal Oh va a brincar Ya ando de esquio Brinca Otra vez No brinces No brinces No brinces No brinces Va por arriba Va por arriba No se calce este animal ¿Dónde está? Aquí está abajo Ya velo, ya velo Cabrón, ¿está bien abajo? Está bien abajo ¡Wow! Deja esperar que se canse ¡Wow! 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 Se agarró de muy lejos, como 100 metros yo creo ¡Wow! 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 Se va a saltar ¡Mira nada más! ¡Estú! ¡Mira lo que! ¡Mira lo que! ¡Mira lo que no seamos báscula nosotros! ¡No vamos a medir! ¡Ni medir cuántos medios ni cuántos veces! ¡Con el brazo no llena! ¡Con el brazo otra vez así! ¡Así! ¡Así! ¡Está más larga que la otra que la del bosque en la ciudad! ¡Sólo que esta está un poco más flaca! ¡Está tremendamente! ¡Más o menos tío! ¿Cuántos? unos 3 kilos unos 3 kilos un poquito más chiquen este señuelo es el señuelo del video de las baby bass es un señuelo como si fuera una bluegill pero pequeña hemos tenido muchas capturas con él y pues todavía estamos en temporada compañeros se los recomiendo en realidad funciona no tiene que ser uno de marca puede ser cualquier marca solamente que cuente con los colores característicos que tiene una bluegill pequeña eso es lo que tenemos que cuidar y vamos a liberar esta dovina porque dio un bonito espectáculo miren nada más hay que cuidar el río colorado este muchísimo wow qué bonito animal no le quiero meter algo a ver no se puede meter con esa mano una mano ya está ya está vamos a ir a ver vamos a ir a ver No quiero que se me pase mencionar que tenemos una opción que nos ofrece mayor velocidad a la hora de recuperar nuestros señuelos. Gracias por llegar a este punto del video y formar parte de Pescando en Baja.